Yo soy R.A.P. De la diestra a la zurda y de la boca al pie Las escupo como nunca nadie supo por qué Las escupo como siempre, como yo solo sé UN de folclore, principios en el cuore THC y valores, los niños que se hacen mayores Joder, el que no respetaba paga sus errores Y le están saliendo caros, estaba claro Hoy voy a hacer que pasen por el arotos Esos cabrones sin rodeos, sin duda, sin trofeos De tú a tú, yo tengo esa mierda que falta en su queo Que le da estilo a su puga y que enriquece el espíritu Hermético entre cien y cien de ideas fijas Aspero, la boca seca, la lengua una lija Yo cargo la palabra que les traumatiza Que vengan a por mí, que aguanto la paliza Están diciendo que flipando, decreciéndose Hasta que topan con el dk y vuelven a su cauce Diciendo que flipando, decreciéndose Hasta que llega el día de enseñar las fauces Mucho dinero y muy poco trabajo duro Es lo que veo, mucha pose, poca clase Mucho cuento, y de momento la pasta no paga el talento Por mucho, hijo puta, que haya aferrándose a un clavo ardiendo Yo soy H.I.P. en la nuca pegando duro desde el día que empecé Porro y café, vodka de lunes, martes 13 Cariño y roces, caídas de cruces y arrebatos de fe Son baboon y CR en el track En el trip, entre el take drags y de insta-rap Make me do it Pa' drogada que cocinamos aquí, a muerte De oriflípate hasta el corte Lo nuestro es de infarto, lo nuestro huele a muerto Vacilando de huevos en el parque sin un par de pa'l concierto Yo cuando trinco el micro cierro la boca al experto No creo en la suerte y le echo más polla que cuerpo Caso aparte, yo, mi estilo, mi verdad Mi banda, mi vodka, mi hierba Mis pintas, mi jerda Ellos visten del 15 pero rapean como una mierda Están diciendo que flipando, decreciéndose Hasta que topan con el DK y vuelven a su cauce Diciendo que flipando, decreciéndose Hasta que llega el día de enseñar las fauces Mucho dinero y muy poco trabajo Dudo es lo que veo, mucha pose, poca clase Mucho cuento, y de momento La pasta no paga el talento Por mucho, hijo puta, que haya cerrándose a un clavo ardiendo Yo soy CR Garabatos en el folio y 42 de fiebre Libre cuando soy preso del poli sobre el folio El que no cree en mí está negando lo que es obvio El que venía vacilando de superioridad Hoy mira pa' otro lado como si no pasasen Tío, no me supone un desafío Cuento con la ventaja de que confío en lo mío El que venía vacilando de superioridad Hoy mira pa' otro lado como si no pasasen Ayer habla bla, bla, vano y no dicen ni pío Ya era hora de poner las cosas en su sitio